Puro usted, ante Dios, ante los honorables concejales y todas las personas que aquí nos acompañan, defender la capa de espada, cumplir con todo lo que requiere que el señor personero haga este pueblo, entendiendo que es un reto grande en el cual necesitamos personas comprometidas para este cargo. Sí, juro, señor presidente, señores concejales y pueblos del Vente Vaticano.